Con una inversión de 13 mil millones de pesos, la gobernación del Cesar respalda proyectos para producir un café de alta calidad en el departamento. Caficultores del Cesar se alistan para mejorar la competitividad y la calidad del café en términos de tasa, consistencia y continuidad a través de un proyecto de cooperación que este miércoles fue presentado por el gobierno Lo Hacemos Mejor. La Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros del Cesar Guajira, anteproductores en el municipio de Pueblo Bello. Hoy se da apertura a un proyecto de ciencia y tecnología histórico, un proyecto donde la gobernación del Cesar aporta 12 mil millones de pesos y la Federación Nacional de Cafeteros aporta mil millones de pesos. Va a tener más de 1.600 beneficiarios en todo el departamento, en 12 municipios y la solución radica en que hoy aproximadamente hay un porcentaje muy alto que se está perdiendo, que hay rechazo del café en el comercio y en ese sentido lo que se va a buscar es reducir el 40% de ese rechazo, se va a dar asistencia técnica, acompañamiento, va a haber un proceso de investigación que permita fortalecer todos los procesos y procedimientos relacionados con el café especial. Hoy el municipio de Pueblo Bello es el mayor productor de café del departamento y la Sierra Nevada es la mayor productora de cafés especiales de Colombia y por ende hay que fortalecer la producción de este café para que sea más competitivo en mercado, conseguir mejor precio, conseguir un valor agregado y por ende mejorar todo el sistema cafetero a través de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología mediante sistemas de beneficio y sistemas de secado. La iniciativa busca elevar la rentabilidad de la producción con el uso de tecnologías de punta y el fortalecimiento del proceso de poscosecha en 1.600 familias cafeteras de Pueblo Bello, Agustín Codazzi, La Paz, Las Aguas de Ibirico, Valle de Upar, Aguachica, El Copey, Manaure, Balcón del Cesar, Curumaní, Pailitas, Río de Oro y Chiriguaná, explicó el gobernador encargado del Cesar, Andrés Més Araujo. Estamos felices por esta participación de nosotros las mujeres en este gremio donde le estamos apostando a la calidad de café, sacar un café con buenos perfiles de taza y buscar un mercado para estos cafés. Y lo estamos haciendo las mujeres que nosotros sí podemos. Con una inversión de 11.199 millones de pesos en recursos de regalías asignados por la gobernación del Cesar, se logrará una caracterización agroclimática y de los atributos sensoriales del café. Se identificarán y analizarán los efectos de la fermentación controlada y la dinámica microbiana en la calidad del café en taza y la transferencia de tecnologías sobre las buenas prácticas y uso de la infraestructura de post cosecha. Los caficultores recibirán capacitaciones, 430 estructuras para beneficios y 303 tecnologías para el secado, un laboratorio de calidad de café, un beneficiadero experimental, una plataforma informática, informes y reportes sobre calidad física, perforación sensorial y análisis químicos. Y cuando tú te esmeras por sacar un buen producto, no hay barrera que se atraviese. Entonces estas son las oportunidades que se abren y le damos gracias a la gobernación. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.